No, no puedes nada, pero tú eres un poquito cabroncito. Es la tercera vez que me llamas cabrón y no te ha faltado respeto en ningún momento de la aventura, ¿eh? O sea, ten mucho cuidado conmigo. Es verdad que no me ha faltado respeto, ¿pero qué? A mí no me llamas cabrón, a mí no me llamas cabrón. No te estoy puteando, a mí no me llamas cabrón. ¿Lo tienes claro? ¿Lo tienes claro? Tranquilo, no vamos a caer en tonterías. Tienlo claro, ¿eh? No le insulté, no le insulté. Le ha salado un cabroncete y eso es un insulto. Me viene cabrón, eso no me insulto. Eso es un insulto. Eso es aquí, para él es un insulto. Ten mucho cuidado.